quiero sembrar papas pero mi semilla ya se creció ya tiene el retoño bien grande que puedo hacer será que le puedo cortar el retoño y sembrarla será que si me va a funcionar igual que tal mis amigos si alguno de ustedes se está haciendo la misma pregunta que quiere sembrar papas la semilla se le ha retoñado a tal punto que piensan cortarle hacerle una poda de brote y si se preguntan si se puede hacer si se obtienen las cosechas pues con buena abundancia con buen rendimiento pues ahora le tengo la respuesta si ha pensado sembrar la semilla se le ha retoñado mucho le digo no la siembre ¿por qué? ya verá por esto si usted siembra semilla de mala calidad va a tener cultivos de mala calidad ¿y por qué hago este video? para que usted vea y tome decisiones correctas dentro de su cultivo dentro de su finca porque lo que queremos son rendimientos no queremos gastos pues en vano como dicen por ahí tirar pues tiros al aire queremos cultivos que nos den buenos rendimientos y vean que pasa si utilizamos semillas de mala calidad donde el brote ya está grande y lo que hacemos muchas veces es cortarle hacerle una poda de brote cultivos malos cultivos muy desparejos muy dañados que es difícil poder tener una cosecha pues como dicen por ahí una cosecha como Dios manda es decir es difícil tener una cosecha de excelente calidad cuando nuestra semilla ha sido de mala calidad pues vea aunque nosotros estemos fumigando aplicando pues los agroquímicos los fungicidas a cada semana a cada cinco días o quizás aunque cerremos el intervalo de aplicación a cada tres, cuatro días los resultados son los mismos ¿por qué? porque la semilla es de mala calidad cuando sembramos semilla con brote grande que nosotros le hacemos una poda como quien dice por tal de tener un brote más pequeño y tratar de obtener un rendimiento pues quizás igual al de una siembra pues con brote pequeño y peor aún cuando la semilla ya se empieza pues a deshidratar ha perdido pues todo su su potencial nutricional y como dicen muchos pues empieza a arrugar o se empieza a chupar lo que es la semilla si su semilla está así le digo amigo papicultor no siembre a excepción de que su semilla pues sea de muy buena calidad que se encuentre muy bien en buen estado me refiero a que el brote esté pequeño a que la semilla pues esté bien consistente y pues si usted aún tiene dudas acá está la respuesta si se nota si se nota seguramente si si ustedes prestan atención a este lado semilla de muy mala calidad pero si se dan cuenta y se enfocan a este otro lado son dos parcelas demostrativas que hemos hecho con el fin de enseñarles mostrarles y pues de que no se arriesguen si es de que están a punto de hacerlo les digo pues no lo hagan vean la diferencia entre usar una semilla de buena calidad plantas sanas plantas muy vigorosas vean nomás con las aplicaciones pues están muy bien están muy sanas y no necesitan pues de mucho cuido sino más que el pues que el cuido normal que deben que debe llevar pues vean como está esta parcela acá se ha utilizado una semilla de buena calidad y aquí están los resultados vean las cosas hablan por sí solas dice y así es pero si nos enfocamos en esta otra parcela pues los resultados son notorios son muy obvios pues las plantas se ponen amarillentas y están muy débiles muy susceptibles a lo que es pues ataque de hongos así que como conclusión si piensa utilizando semillas de mala calidad no es una buena opción porque en el campo usar semillas de mala calidad no es una opción usar semillas de buena calidad también no es una opción es regla es por ley usar semillas de buena calidad si queremos resultados de buena calidad porque dicen por ahí cuando algo se hace bien pues sale bien y cuando algo se hace mal pues sale mal así que con esto los dejo mi gente la diferencia entre usar semillas de mala calidad y la diferencia entre usar una semilla de buena calidad espero que se la pasen muy bien y nos vemos en una próxima saludos mi gente hasta la próxima chau 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 ¡Gracias!